¿Qué es la convocatoria de la convocatoria? ¿Qué es la convocatoria de la convocatoria de la convocatoria? ¿Qué es la convocatoria de la convocatoria de la convocatoria de la convocatoria? No, no he recurrido mucho a tu persona, ni sido muy generosos en la distribución que se acostumbra con los recursos disponibles, pero esto parte de un proyecto interdisciplinario que en lo fundamental tiene por eje la tesis doctoral en marcha de Sofía, y en el cual también participa una bióloga investigadora del CONICET en otro de los institutos que hay en el CEMPAD de Puerto Madre. Y el proyecto trata, se los va a explicar mejor Sofía en su exposición de mañana, acerca de la relación entre la navegación en el Atlántico Sur y los efectos en materia de introducción de especies, sobre todo invertebrados, que en la época de los cascos de madera de los barcos venían adosados o en el interior de los cascos, y que a partir de los cascos de acero venían o vienen en el agua del astre. Entonces es un estudio de carácter interdisciplinario, como les decía, donde biología e historia comparten el interés común por desarrollarse en el tiempo. Ese es un factor que ambas disciplinas, que emparenta ambas disciplinas. Entonces, este proyecto más general, referido a la historia de la navegación, vimos la oportunidad de focalizar el estudio en Malvinas durante el largo siglo XIX. El largo siglo XIX sería el siglo XIX más los 14 años que transcurren hasta que se inaugura el Canal de Panamá, y cuando la dinámica naviera mundial y el paso por los océanos se modifica, y por lógica el paso tanto del Estrecho de Magallanes como de Drake pierden protagonismo en esa circulación. Entonces vimos la oportunidad a partir de una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias, Malvinas en la universidad, aplicamos, postulamos a uno de esos proyectos, lo obtuvimos, y dijimos, bueno, focalicemos la investigación en Malvinas. Esto fue durante la gestión del Gobierno Nacional anterior. No estaba planteado dentro de los objetivos originales hacer trabajo de campo ni archivo en Malvinas, por el tipo de, sobre todo, incertidumbre que teníamos respecto a si íbamos a obtener o no el permiso, si era algo que pudiéramos hacer o no, en función de la política del Gobierno anterior, que como sabemos era distinta en el terreno diplomático y puntual del reclamo. Entonces, una vez que cambió el Gobierno, se nos ocurrió así, en una charla de sobremesa, bueno, a ver, aprovechemos la oportunidad, quizás aquí sí hay otro contexto, o no han reflexionado demasiado en torno a las limitaciones. Hicimos los pedidos, tanto a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de nuestra universidad, la Universidad Nacional de la Patagonia y San Juan Bosco, y por intermedio de ellos a la Secretaría de Políticas Universitarias para hacer la reasignación de fondos y en vez de ir a hacer trabajo de archivo a Montevideo, que era un poco el objetivo principal o la tarea principal que nos habíamos asignado, dijimos, vamos a las Malvinas. Y un poco la idea fue ir con plan abierto. Me hacía acordar a esto cuando lo escuchaba hablar a Federico, la diferencia entre sus dos viajes de 2007 y 2013. Y en buena medida también estimulados por la experiencia de haber leído los trabajos de Federico en relación al viaje y haber procesado esas cuestiones, haber conversado mucho con él. Él dijo que la primera vez solo fue a buscar las marcas de la guerra y que en el segundo caso estuvo atento a otros fenómenos o a otras experiencias y otros procesos. Digamos que nosotros un poco nos saltamos ese paso gracias al trabajo de él. Y detrás de un proyecto que formalmente estaba planteado, como les decía, en torno a una discusión y a un estudio histórico sobre la navegación y sus implicancias biológicas o ecológicas, dijimos, vamos a ver todo lo que sucede y todo lo que podamos absorber en la estricta semana que teníamos para permanecer en las islas. Digamos, un poco, lo escribí en la ponencia, un poco al estilo del capitán de la Marina Británica Masters, que en 1869-1870 hizo su viaje de 13 meses desde Punta Arenas, a donde llegó embarcado desde las Islas Malvinas, hasta Carmen de Patagones, pasando por Neuquén, el mítico país de las manzanas, etcétera, etcétera. Cuando Musters en su crónica, publicada en 1871, explica las motivaciones que lo llevaron a acompañar en una partida de tehuelches, dice que él quería ir de cacería de guanacos con los tehuelches, cuando en realidad construye un viaje de observación en el sentido amplio de los exploradores de la época, que recorrían desde el conocimiento natural hasta el conocimiento sociológico-antropológico, y en lo fundamental también un viaje de inteligencia, un viaje de inteligencia bien entendido. Aquel que quiere dominar o disputar una dominación o recuperar una dominación, lo primero que debe hacer es conocer. Una de las cosas que escuchamos en los distintos relatos a los que tuvimos acceso durante nuestros días en las Islas fue que mientras que las tropas argentinas tenían un escaso conocimiento cartográfico de las Islas, los británicos tenían relevamientos hechos por la Marina de Guerra, caleta por caleta, islote por islote. Entonces, un poco esto, sin ánimo de guerra, sino con ánimo de paz, pero lo que tratamos fue de hacer una pequeña inteligencia de todo lo que pudiéramos absorber en cualquier terreno, ya fuera el archivo, que era nuestro propósito fundamental, pero también las conversaciones de PAB y lo que pintara, como dicen los chicos. En ese sentido pasaron cosas muy interesantes, muy estimulantes, que ahora les voy a ir detallando. Bueno, un poco también el modo de acceso a las Islas es otra cuestión, ¿no? Favorecidos por un pasaje barato de LAN cuando el avión hace escala en Río Gallegos el segundo sábado de cada mes. Viajamos desde Puerto Madryn, donde vivimos y trabajamos por tierra, en ómnibus, hasta Río Gallegos y de ahí a las Islas en el avión de LAN, lo cual también habla del tipo de vinculación de las Islas con la región, con el continente. Y esto que ven es la fotografía del momento en que el avión se está aproximando. Creo que ahí estamos todavía sobre la isla, sobre la Gran Malvina, claro. Era un día extraordinariamente despejado, como pueden ver en la foto, y desde mucha altura se alcanza a ver por lo menos la Isla del Este casi en su totalidad. Uno tiene una visión muy de conjunto, ¿no? Y es sorprendente aproximarse desde el aire, la situación insular lo permite, a un territorio que es muy conocido por nosotros a través de su representación cartográfica y ver algo que sucede en el terreno tal como lo conocemos a través de la cartografía. Y al mismo tiempo, esta visión de conjunto, lo primero que me planteó fue el profundo desconocimiento que tenemos acerca de las islas y la vida en las islas como fenómeno integral. O sea, la apariencia de verlas en su conjunto al mismo tiempo ponía al descubierto ese desconocimiento que de alguna manera íbamos a tratar de paliar. Bueno, y aquí lo que estamos viendo un poco son los distintos focos de nuestra actividad. Un primer nivel de análisis que está enfocado en el trabajo de archivo y el trabajo de campo con eje en las preguntas del proyecto, al que hice referencia anteriormente vinculando navegación e introducción de especies. Allí se ve a Evangelina Schwind agachada en la bahía de Stanley, esto es en la costanera de la ciudad, haciendo fouling, ¿no es cierto? El raspado, le ayudamos un poquito también buscando bichitos, invertebrados fósiles. No podía llevarse nada, pero por lo menos ella iba a tratar de ver y aprovechar su conocimiento y comparar con lo que ha recogido en el litoral patagónico. Y la foto a la izquierda, Sofía y Evangelina en el Jane Cameron National Archives, donde, muy interesante, un archivo que está construido sobre la base de la documentación de la Falkland Island Company y de Jane Cameron, que fue una figura muy importante en la cultura y en el ambientalismo de la población isleña. A partir de la documentación que ella reunió, se armó este archivo, que es parte del Sistema Nacional de Archivos Británicos, con lo cual reciben asesoramiento en términos de conservación y sistematización de la información, parte de la cual se puede acceder en línea. Entre otras cosas, los registros portuarios por los cuales estábamos especialmente interesados. Bien. Y un segundo nivel de análisis interrogándonos acerca de la dinámica relacional entre las islas y la costa o the coast, como los isleños llaman, de esto va a hablar seguramente Milagros Pierini, como llaman ellos al continente, o como lo llamaban históricamente a lo largo del siglo XX. Y un nivel más amplio vinculado con todo aquello que tuviera que ver con el conflicto soberano, el problema de las legitimidades, la circulación de relatos, lo que pudiéramos alcanzar a comprender de las diferencias en el modo en el cual regulan el recurso ambiental y pesquero, el turismo, que es otro fenómeno de primer orden, y la proyección antártica. No sé si alcanza a ver la foto de la derecha inferior. Eso es parte de una gigantografía que es parte de la muestra en el Dock Yard National Museum, un museo muy bien plantado, muy bien armado, que recorre la historia de las islas y su población en sus distintos aspectos, incluidas las guerras, no solamente la de 1982, y que destina un lugar principal. Esto me lo hizo anotar Miguel Ángel Trinidad, veterano de guerra, con quien coincidimos en esa semana fantástica. Digamos que la parte antártica del museo ocupa un lugar principal. Y esto habla también de cómo el gobierno de las islas, la administración de las islas, se proyecta en términos geopolíticos hacia el continente blanco. La leyenda, no sé si alcanzan a ver, dice Next Stop Antártica. O sea, sigue primando aquí un fenómeno, o estando presente un fenómeno vinculado con la mentalidad a lo... Ayudame, Fede, el gran referente de la... Cecil Rhodes, claro. El gran referente del imperialismo británico en África, ¿no? Si pudiera ir hasta las estrellas y más allá, ¿no? Como Buzz Lightyear, el personaje de Toy Story. O sea, esa visión imperial de... que no es estrictamente ni exclusivamente nacional, sino que identifica lo nacional con la ciudadanía mundial y planetaria, ¿no? Llevar la conquista más allá de los límites del globo terráqueo. Algo de eso hay. Y la fotografía que está... Las fotografías que están a la izquierda, una de ellas es uno de los naufragios también en la bahía de Stanley. Detrás, en la orilla contraria, están... con piedras pintadas, caliadas de blanco, están escritas los nombres de los buques que a lo largo del siglo XIX y XX se hicieron cargo de la defensa de la bahía de Stanley, de los buques británicos, y debajo una pingüinera extraordinaria que también está en la isla Soledad y que visitamos, ¿no? Este fue otro elemento importante del viaje, un poco culposo. Decíamos, bueno, a ver, tenemos tres días de cita en archivo, pero también vamos a ir a ver pingüineras. ¿Qué es esto? ¿Vamos a estar haciendo turismo o vamos a estar haciendo investigación financiada por el Estado Nacional? Sin embargo, además de que la pasamos muy bien y conocimos lugares extraordinarios, era parte de la observación ambiental y también de la observación social o socioambiental, ¿no? Otra de las pingüineras, no esta que estamos viendo, fuimos guiados por el yerno de la persona de origen escocés que compró el campo donde está la pingüinera, que es una reserva en 17.000 libras esterlinas en el año 1984. Este hombre al volante de su Land Rover, con sus manos callosas de trabajar el campo, la esquila, nos mira, se sonríe y dice y ahora esto no tiene precio. Entonces, ese es otro punto muy interesante de lo que pudimos ver. Reservas naturales extraordinarias con sistemas de gestión privada siguiendo pautas de conservación bastante precisas pero como livianitas, sencillas y un turismo que se maneja de otra manera, un turismo más de élite que no es las multitudes que cada verano acuden a Punta Tombo en Chubut que podría ser lo más parecido que conocíamos. Bien, y el tercer nivel de análisis, un aspecto contextual más amplio vinculado por lo que llamamos las luchas por la territorialización que todavía se libran en las islas entre la población local y también entre la peregrinación constante de argentinos y argentinas no solamente veteranos que acuden a las islas. Durante esa semana pasaron un montón de cosas. Estaban allí los navegantes de la San Martiniana el buque este que fue capturado a la deriva por las autoridades de la isla y llevado a Stanley estaban reparándolo para volver a navegar. Parte del contingente había navegantes de los distintos clubes de náutica vinculados también con el nacionalismo y la militancia peronista de los distintos clubes de náutica del río de la Plata y también de la zona sur de Buenos Aires pero también había militantes nacionalistas de Quebracho que mucho conocimiento de la navegación no tenían y sin embargo eran parte de la experiencia política de recuperación del buque. Con todos ellos junto con Miguel Ángel Trinidad que estaba allí ensayando una especie de puesta en marcha para su inminente jubilación de turismo temático a los campos de batalla porque este es otro punto. Los battlefields es una excursión que la venden los propios isleños. Te llevan el vehículo te guían pero Miguel Ángel Trinidad está preparando su propia versión contando su propia experiencia en los campos de batalla. Entonces con toda esta gente también una pareja de una radio nacionalista de Buenos Aires una marplatense que estaba preparando una competencia de natación en aguas abiertas para con fines pacifistas y de acercar a los isleños con la población argentina. o sea un combo muy bizarro de gente que nos incluía a nosotros también que éramos los del CONICET todo esto monitoreado y vigilado por supuesto por las autoridades y por la gente local que no siempre nos trato con simpatía. Suceden cosas muy particulares en ese ascenso la foto superior una de ellas es Evangelina y Sofía creo que están las dos ahí están en uno de los lugares donde las autoridades de la isla están concentrando el material de descarte bélico o sea están la dispersión en el campo de batalla están tratando de arreglar están armando como basureros como basureros con chatarra de la guerra del 82 y la idea es nos lo dijeron claramente es limpiarlo y que todo ese registro arqueológico no 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 este visible este hay prohibiciones muy firmes y advertencias de que cualquier persona que se lleve un casquillo de fusil servido puede ser procesado por leyes antiterroristas y de guerra y etcétera etcétera hay controles muy exhaustivos en el aeropuerto donde también se libran estas luchas por la territorialización simbólica este a través de los controles y donde también los argentinos tratan de transgredirlas este bueno las florcitas de papel que ven allí son las popis que son representativas de de los caídos en las guerras británicas en todo el mundo incluido Vietnam hay un malvinero muerto en la guerra del Vietnam nos tocó presenciar la celebración del 13 de noviembre cada 13 de noviembre se se celebra se conmemora los caídos de batalla y lo que ven es un Buda que tiene una leyenda que dice Afganistán 2012 este es otro fenómeno también peregrinación de soldados activos o movilizados que participan en distintas guerras del mundo o en destacamentos militares nos tocó compartir el pub con soldados de una embarcación británica algunos de ellos habían pasado por la guerra en Medio Oriente concentrándonos en el archivo que era el foco principal de la actividad bueno hay una tarea pendiente todavía en esto la ponencia de Sofía va a ser más precisa acerca de qué es lo que está haciendo y lo que estamos haciendo pero se abren muchas líneas una de ellas es cotejar y poner en red la documentación que logramos relevar y fotografiar en esos tres días frenéticos estuvimos concentrados en esto con otros archivos y otros fondos documentales por ejemplo el famoso fondo Bernet en el archivo general de la nación o sea una tarea muy básica comparar el mapa con las secciones que organiza Bernet en la isla en la isla Soledad con el mapa británico inmediatamente posterior que es lo que registramos en los Jane Cameron es muy interesante porque esto habla de cuestiones sobre las cuales va a profundizar Sofía como por ejemplo la diferencia entre una forma de ocupación centralmente ganadera que es la que instala Bernet y la lógica marítima con la cual los británicos trasladan el emplazamiento principal desde Puerto Soledad a Puerto Stanley porque lo que buscábamos era esto digamos la conectividad naviera como la metonimia como la forma concentrada de la conectividad histórica entre las islas el mundo y la región patagónica en particular perdón ah, claro yo les hablé del otro mapa como si lo estuvieran viendo ustedes acá está este es el mapa en el Jane Cameron esto es la portada del 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 archivo disponible en internet con una frase muy significativa de Donald Cameron que dice an archivist is part of the glue that holds the community together el archivista es parte del pegamento que mantiene a la comunidad unida bien bueno a ver las relaciones entre archivo historia y nación las conocemos no voy a profundizar pero bastante significativo que esto sea tan explícito en este lugar donde el archivo también juega un papel muy directo en función o en términos de legitimación histórica bueno esto es una vista del registro de barcos que está disponible en el archivo y algunas vistas de los documentos en lo fundamental son copiadores de correspondencia o despachos del gobierno en las islas que nos permitieron tener una primera idea de cuáles son las temáticas dominantes de cada década vinculada fundamentalmente con la cuestión marítima y naviera pero también con la administración y la gestión de la tierra el control de la población en particular aquí una discusión vinculada con la negativa de las autoridades de la isla a que se construya un presidio bueno aquí también estamos viendo censos de población en 1866 un total de 662 personas y digamos que dentro de estos usando la metáfora con tres días de trabajo era como porque lo que está en línea es una parte menor era como meter una caladora de granos en una bolsa para ver lo que salía y dentro del infinito de granos que permiten organizar y sistematizar cuantitativamente la información también fueron apareciendo unas gemas preciosas entre otras este documento del gobernador Vernon Smith 1842 donde solicita la contratación de gauchos en Buenos Aires para construir corrales de piedra seca como los que hacen en las pampas acompañado por la compra de ganado y caballos en las estancias de Buenos Aires justamente para mejorar la explotación del ganado cimarron y acá aparece uno de los elementos centrales que es la presencia de estos corrales ahora si hay tiempo me voy a esprayar un poco más acerca de ellos y referencias muy concretas a esta presencia cultural de estos gauchos que los construyeron nos hablaron de la última de las mujeres vinculadas con estos gauchos que falleció en una fecha tan tardía como 1870 este es un punto central y como se procesa la identidad en torno al gaucho en las islas tanto en el museo como en las explicaciones de la empleada del archivo que nos decía bueno también había un gaucho francés o sea el gaucho está desvinculado de la identificación nacional que nosotros le damos para asumir una dimensión cultural más vinculada al rol y la actividad campera y en algún momento nos dijeron bueno esto después a los gauchos los reemplazaron los pastores escoceses el gaucho es una tarea más que una identidad nacional y en menor medida una identidad cultural pero sin embargo esto está ahí y sigue incomodando y es procesado de maneras muy diferentes como les decía recién y también permite entender quienes eran estos gauchos cuando la argentina no estaba constituida como tal hay una presencia de bonaerenses pero también hay una fuerte presencia y una fuerte vinculación con la banda oriental entendida en un sentido amplio el territorio de la banda oriental cuando también abarcaba porciones de entre ríos y corrientes otras otras gemas que fueron apareciendo un documento del gobernador Moody 1843 comunicando la expulsión de las islas la deportación de tres personas uno de ellos Basilio Guilerec Frenchman francés Captain of the Peons Capitán de los Peones Puchalagua Spaniard Español Peón Calfualán Indian Peón en el último caso es un nombre claramente mapuche y en el caso del medio creo que esa escritura está encubriendo el nombre de Pichalado que es uno de los nombres importantes de los Pampas o Gusnakune de la Patagonia del actual territorio de Río Negro y Chubut entonces de repente nos encontramos con esta otra marca muy interesante de la cuestión que cuando el primer ministro Cameron dijo hace algunos años que Gran Bretaña no tenía nada que envidiarle a la Argentina ya que en las Islas Malvinas no había población originaria digamos esto permite resituar esa discusión en términos ya no de población argentina pero sí de población original en esto prefiero hablar de población original y no de población originaria podría explayarme si lo piden las preguntas esto es un librito muy interesante una publicación de Joan Spruce que es una mujer otra de estas operadoras culturales que trabaja puntualmente en el museo del Mueche un texto muy muy interesante con la historia de estos corrales de piedra que también visitamos hasta hace pocos años estaban minados entonces recién ahora se los puede visitar y hay también un uso actual por parte de la población que en verano acostumbran a hacer sus asados al reparo del viento en el que está más próximo a Stanley y una cosa llamativa es esto aquí les estoy mostrando una parte de uno de los anexos de un libro publicado en 1969 por Mario Raone Mario Raone es un suboficial del ejército que todavía vive muy anciano que escribió un libro muy interesante Fortines del desierto a mojones de la civilización el punto que lo que me interesó es la similitud de la planta de arquitectura entre este corral y varios de los corrales malvineros con los fortines que por su función ganadera básicamente eran corrales fortificaciones militares que contenían un corral o que lo tenían anexo se construyeron hasta la década de 1870 a 1880 digamos que otro factor de identidad cultural bueno respecto de tengo cinco minutos más sí respecto digamos de lo que efectivamente habíamos ido a hacer me limito a comentarles que nuestra colega bióloga cuando mientras que con Sofía nos focalizamos en el archivo ella aprovechó para reunirse con los biólogos con sus colegas del South Atlantic Environmental Research Institute que tiene sede en las islas tiene sede en Londres pero también en las islas conversar digamos las cuestiones directamente vinculadas con el proyecto le pedí un breve texto que lo voy a leer dice así el viaje ayudó a comprender la complejidad de lo que pudo haber sido la navegación en el pasado la geomorfología costera de las islas con muchas caletas y bahías de agua relativamente calmas muy posiblemente ofreció un escenario con múltiples sitios de amarra y parada es por ello por lo que es esperable que el número de especies no nativas sea mayor a lo que se encuentra reportado en las investigaciones precedentes aún así lo poco que pude ver en la costa no me sorprendió en cuanto a la riqueza de especies que fue más bien baja a lo que esperaba esto es muy cualitativo pues no hubo muestreos que apunten a apoyar o refutar esta idea está muy dicho a los biólogos y a los gente de disciplinas duras explicitando todas las limitaciones de lo que ella pudo hacer en términos de campo lo que alcanzó para ver era esto encontrarse con una diversidad biológica inferior a la que ella se hubiera imaginado bueno y respecto del último nivel de análisis esto que llamaban las luchas por la territorialización y por cómo se procesa el trauma de la guerra lo que estamos viendo es una imagen del sector del museo una pantalla grande en la cual se proyecta un documental le dieron un giro a cómo tematizan la guerra del 82 en relación a lo que Federico vos tuviste oportunidad de ver donde estaba hecho con rezagos militares armamentos argentinos no sé si alguna carta de soldado o eso lo viste en Londres alguna carta de soldado lo cual en parte era obsceno le han dado un cambio a la cuestión y lo han hecho de forma mucho más pulida mucho más emotiva es la responsabilidad de John Fowler el cambio este this is our story y focalizan la historia contada por aquellas personas que tienen entre 50 años y 60 y que eran niños o adolescentes al momento de la guerra o sea la vivencia de la guerra a través de los niños que es básicamente la vivencia de una población que se va invadida por un ejército de ocupación esto comienza con los gritos de un oficial argentino a la población civil y es francamente impactante y está acompañado por otro recurso fuerte que es lo que llegaron a colectar de la propaganda argentina en las islas durante los 74 días que duró la guerra las calcomanías usted tiene derecho a vivir en libertad que los que éramos adolescentes durante la dictadura también recordamos y la de al lado dice en inglés y en español yo soy argentina si no alcanzo dice sí nosotros nosotros somos argentinos es una niña isleña con una ovejita y después la contrapropaganda o actual la luneta trasera de esa camioneta simula una patente de las islas FKL Falkland y H982 otro vehículo otra calcomanía que dice keep calm and keep the Falkland Falkland British los héroes son bienvenidos en la Falkland este digamos es el contexto de cómo se disputa a nivel propaganda y elementos muy pulidos también esto es una folletería que traje editada en español Nuestras Islas Nuestro Hogar donde cuentan historias de vida en este caso es el cuñado del hombre que nos llevó a la pingüinera que se dedica a criar caballos que participa en torneos de esquila en Nueva Zelanda en Australia porque este es otro elemento fuerte la conectividad global la conectividad circumpolar y también transpolar que ubica a las Islas Malvinas como parte de un archipiélago a distancia con islas de distintos lugares del mundo y un fuerte esfuerzo por invitar y recibir delegaciones de distintos países de Sudamérica o del Caribe mientras que estábamos allí apenas regresados apareció esta nota si quieren después les paso el link en el diario La Nación Nicolás Cacese es el autor por lo que cuenta y por la fecha en la que apareció debe haber estado en la misma semana que nosotros porque cuenta los gritos de los argentinos viva la patria en el momento de aterrizaje y algún insulto en inglés en respuesta este periodista tuvo una idea muy inteligente se concentró en los jugadores del equipo de fútbol que estaban armando como selección nacional un equipo amateur integrado por chilenos que trabajan como camareros en algunos de los hoteles y que participan en un torneo de Islas del Mundo se estaban preparando para un torneo en Gotemburgo Suecia y habían perdido 8 a 0 con Bermudas como a través del fútbol hay también un esfuerzo muy sistemático por un lado de conectividad mundial de construcción de lazos diplomáticos y por el otro lado también de construcción de una legitimidad al estilo del archivo lo que se ve es el campo de fútbol donde entrenan esta otra esta sí la foto es mía desde el Bread and Breakfast donde pasamos esos días donde también vivimos cosas muy fuertes por ejemplo Ricardo ametrallador del batallón de infantería de marina un hombre de un partido de Gran Buenos Aires que era un veterano que regresaba por primera vez y nos contó ahí en los desayunos que estaba con una ametralladora pesada y que en Zapper Hill me parece que maté ingleses como moscas entonces ver a ese hombre que le pedía a Sofía que le haga traductora para comunicarse con la dueña del Bread and Breakfast para pedirle más huevo revuelto y panceta y la forma en la que se abrazaron esta señora de origen escocesis leña de toda la vida con este veterano de guerra que mató ingleses como moscas realmente digamos que nos devolvió la certidumbre de la justeza de lo abierto de nuestras preguntas y esto se libra en este contexto y ahora sí para evitar la dispersión voy a leer el último párrafo de la ponencia bueno es un pequeño videito de esto lo filmé el 13 de noviembre el día que conmemoran homenajean a todos sus caídos de todas las guerras esto es un fuerte contexto de militarismo bien y de relato histórico de pueblo guerrero esto está muy presente que hay que tener muy en cuenta en cualquier redefinición de políticas para vincularse con esta gente en que la guerra argentina la perdió ese es otro elemento central de esta discusión Fowler el principal intelectual de la isla que nos invitó a cenar a su casa amigo personal de Federico quien prologó la traducción de su libro días difíciles en Malvinas al español nos decía durante la cena que antes del 82 nadie discutía entre la población isleña que en algún momento iban a ser parte de la Argentina que la discusión en todo caso pasaba por cuándo y cómo y con qué condiciones este ah que me acerque el micrófono no entendí el gesto gracias bueno este es nuestro descenso de Monte London y Wireless Ridge el día que fuimos guiados por Miguel Ángel Trinidad este y leo los dos últimos párrafos de lo que pueden acceder no en vano el Doc que cuenta la guerra y de un relato museográfico clásico que estaba escenificado con rezagos militares pasó una narración emotiva y más sofisticada que está centrada en las memorias de aquellos que eran niños o adolescentes en 1982 así para las personas mayores de 40 años de 40 años en un marco de vidas marcadas cuando no quebradas por el drama de la guerra por más breve que está fuera el 14 de junio se celebra como el día de la liberación son pocas y pocos los que recuerdan con nostalgia a los trabajadores de YPF y sus peñas folclóricas a las que asistía toda la población juvenil de Stanley hasta la finalización del contrato de expendio de combustibles en 1976 la de Argentina no es la única conflagración que se recuerda y se consagra en el museo el militarismo y el peso del relato histórico de una nación guerrera están presentes en los monumentos a la gran guerra de 1914 y la batalla en el mar circundante con la flota alemana y en el homenaje a todos los muertos de las guerras británicas que se celebra cada 13 de noviembre y que nos tocó presenciar el domingo que estuvimos allí frente a esta actualización de los teatros de batalla que no es solamente simbólica por la presencia de una descomunal base militar imperial solo quedan las formas creativas y superadoras de la discusión soberana que asuma principalmente un modo poscolonial y de género para afrontar la discusión que sepa dialogar y escuchar a los isleños sin rotulaciones ni estigmatización retomando el modo en que las disputas se canalizaban en el plano de la hegemonía cultural hasta la década de 1970 cuando se educaban niños en las escuelas de Córdoba y los guitarreros de YPF convocaban muchachas y muchachos alrededor del fogón claro que nada de esto es posible en el horizonte inmediato pero es menester comenzar por dejar de considerar a los isleños como población introducida desechando la metáfora facilista que prestaría nuestra investigación sobre navegación y especies y aceptarlos como un interlocutor legitimado por las generaciones de colonización aunque los orígenes estén dados por un hecho de violencia imperial que los diferenciaría de los galeses chubutenses cuando el primer ministro Cameron planteaba que haber colonizado un territorio sin población indígena reportaría una ventaja moral para el Reino Unido en comparación con la Argentina y su expansión a la región de fuego Patagonia olvidaba el poblamiento original de sujetos subalternos esclavos de origen africano los gauchos constructores de corrales y los deportados por el gobernador Moody en 1843 este Frenchman capitán de peones el indio Calfuán y el Spaniard Pichalagua probablemente Pichalago un nombre prestigioso entre los Gununa Cuneo Pampas del interior patagónico subcentrional gracias